¡Sorpresita, sorpresita! Nos volvemos a tener un regalito de GearBest. Pues sí, hace poco subimos un vídeo en el que os enseñábamos la PSP Chini. Hace mucho más tiempo os enseñábamos la NET Chini. Entonces son maquinitas chinaguarra que nos mandan de GearBest, que es una web de estos pa' que os la enseñemos. Básicamente por si a vosotros os interesa de pillar, ahí está. Así que hoy tenemos otro cacharreto más, que es esta Retro FC Plus. Vamos, lo hagan muy Chini, porque tiene forma de que voy. Esta cacharrito. Vamos a abrirla a ver cómo es, ¿no? A ver. A ver qué tal. Un plastiquito. Vamos a ver. ¡Oh! Pues sí es una Game Boy hecha y derecha, ¿eh? Sin entrada de cartucho, pero una Game Boy hecha y derecha. Tiene aquí sus botoncitos que responden bastante bien, por lo menos al tacto. Tiene aquí las rueditas como la Game Boy de la infancia. Lo que será para el volumen o para el contraste o algo de eso. Aquí para pilas. Coño, no tiene pila, tiene batería. Y... Sí, vol. Esto es volumen. Lo pone aquí. Aquí una entrada de cable USB. Una entrada de jack, supongo que puedo poner los cascos y el interruptor para encenderla. Tú, en todos los años que has tenido portátil, mira cómo ha dejado la pantalla en... 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 10 segundos. En todos los años que has tenido portátil, todavía no has aprendido a ponerlo o no a poner los dedazos en la pantalla. Siempre le he puesto los dedazos en la pantalla. No es que no haya aprendido, es que siempre lo he hecho así. ¡Madre mía! Ahora, sigue. Toma, aquí hay más cositas. Aquí hay más cositas, sí. Bueno, pues la caja. Ahí. Un plástico para aguantar el cacharro. Manual de instrucciones. Super FC Plus. ¿FC? FC. Famicom. ¿Cuándo le pone FC? Pues... creo que sí, porque si mal no recuerdo la página de productos. Yo os lo dejo en la descripción por si queréis echarle un ojo. Era un juego de NES, me parece. Bueno, aquí viene dibujado un Pac-Man. Veremos a ver. Cuando te ponen FC en algo así de estas cosas, Famicom. Las instrucciones que tampoco es que sean alto. Un cable para conectar a la tele con entrada jack, salida audio, vídeo. Ah, tiene para ponerla. Mirad, es como la Switch. Ya está. Es portátil y sobremesa también. Y un cablecito. Como la Switch y como la Nomad. Y sin cargador, otra vez. Sin cargador. Otra vez sin cargador. Bueno. Esperemos que realmente se puedan cargar con los cables estos, porque si no... ¿Veis lo que ha hecho Nintendo? Me acostumbraba hasta a los chinos ya, no poner ni cargador en las consolas. Ya está, ya no trae más cacharro. Es raro, porque el manual de instrucciones te viene como que tiene un mandito y aquí no hay mandito ni hay pollas, ¿eh? Pero bueno. Con lo mismo se le puede poner un mando USB o algo así. No lo sé yo. El mando suyo no lo trae. Oye, hay que investigar, pero si es una NES portátil... Enciéndela, para ver qué es. Toma, enciéndela tú. Pero no le pongas mal los dedazos a la pantalla. Esos son a NES. Uh, chino. Uno, English. Dos, chinés. Chinés. English. Esto me da a mí que es una NES. Bueno, a ver. ¿Esto se ve mal? No, la verdad es que se ven bastante bien. Se ven mejor que las otras. Vamos a buscar un juego... Venga, Capitán América. A ver. 1992 Game. Anda Game, ahora sacas juegos. Sí. Uy, tú estás haciendo una cosa muy rara, ¿eh? Vale. Ahí está el Capitán América y ojo de Alcón. Raro. Todo muy raro. Esto es un juego de NES fijo. Pero parece que está modificado, como suele pasar en este tipo de cacharros chinos. Para... Supongo que les quitarán los copyrights y tal. Sí. Bueno, pues aquí tenemos. No parece que emule mal, ¿eh? Pero por un juego de NES más conocido. Mira a ver si hay un Mario por ahí o algo. Aunque bueno, esto ya lo aprobaremos a fondo, digo yo. Sí, bueno, si le das aquí, vuelve para atrás. Funciona. Bueno, ya lo aprobaremos. Ya lo aprobaremos a fondo y haremos un vídeo... Un review en condiciones. Pero de momento funciona que ya, ya, bueno. Eso está bien. Y no parece que emule mal, por lo que se ha visto. Si es una NES, ya lo veremos. Eso sí, como tiene la entrada esta, lo mismo se le pueden meter juego, no sé. Ya la testearemos y veremos a ver qué se le puede hacer. Porque si se le pueden meter juego, ¿está bien? No. Sí. Ahí, como si fuese un pequeño Vendray. Y me voy a llevártela en el bolsillo cuando vaya en el autobús, cuando vaya a cualquier sitio. La NES por fácil. Claro, que sea cómodo. Porque, ya vea, el video era así, pero es que yo en el móvil también lo juego. Pero es que hoy en día, con una Raspberry Pi, te hace lo que sea así, vale. De cierto. Pero te vas a arriesgar a sacar a la calle una Raspberry Pi que vale un dinero. O el móvil que no se juega con botones y es incómodo. Teniendo una mierdejilla de esta que si se rompe, pues no pasa nada, porque vale tres perras. No recuerdo exactamente cuánto, pero creo que no llegaba ni a 20 euros. En la descripción sí viene el precio, pero de memoria no lo sé. Yo las consolillas, esas portátiles de The Games y tal, que son... Eso sí que lo van guardando en el modelo del planeta. Eso es purria pura. Y eso que es oficial. Pero esas, pues alguna vez las hemos sacado por ahí. Porque en un momento no te hacen el apaño, aunque si le quitas el sonido. Para que no te des que los tímpanos. Pero en un momento no te hacen el apaño. No, pero esta suena, ¿ven? Sí. No. Ya haremos un análisis a fondo a ver cómo es el cacharrito. Y ya os lo contaremos aquí. Así que nada, vídeo muy cortito, muy cortito. Ya se puede comprar allí, ¿no? Sí, claro. La página ahí. Se puede comprar. La página que está en la descripción vienen los enlaces para poder comprarla. Y si mal no recuerdo, también hay un descuento para que te salga más barata todavía. Así que... Aquí está. ¿Cuánto vale esta? ¿No lo sabes? No me acuerdo. Pero eso, más de 20-30 euros creo que no. Así que... Ahí está. Cada charrito lo hay un buchín. Pues sí. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Buenos días. ¡Buenos días. ¡Buenos días. ¡Buenos días.